... Estamos presentando y comproduciendo con el director del festival, Patricio Orozco, ITCO, una adaptación performática de Bandbeck. Entonces desde ahí es que propusimos como sede y lugar esto, INPA, porque nos parece que es lo mejor que hay en Buenos Aires. Doblemente seguro se encontraría el rey aquí. Primero, porque soy su pariente. Y su... Dos fuertes razones para no desconfiar. Nosotros trabajamos mucho lo que es lo físico, entonces que la gente lo sienta más que lo razone. Y bueno, tratamos de emular lo que el texto hace, cuando vos leés o cuando vos ves algo y vos tenés como una sensación adentro. Bueno, nosotros tratamos de que el espectador transite esa sensación. Me dejó alucinada. Ya entré y estaba como... Me reflashó. Me dejó re loca como ver todo que se te vienen encima, iba y los corrí atrás a los actores. Estaba re... Me reposicionó, me remetí adentro de la historia. Me encantó la obra, la historia y cómo fue contada. Estaba muy bien hecho. Increíble. La verdad que no me la esperaban. Generalmente las adaptaciones a veces no son muy entretenidas, pero esto... Me encantó, me encantó. Me pareció que conservaba algo de esa dignidad de un clásico, pero con unas mezclas actuales impresionantes. ¡Aquí, no, a la iglesia! 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 Quiero decirte que vas tan lejos en tu avance que da la más rápida de las recompensas. Es lenta para llegar hasta ti. ¡Aquí, no, a la iglesia! ¡Qué ruido, no, a la iglesia! ¿Cómo no puedo ver limpias mis manos? ¡Una amistad! ¡Escitación! ¡Una amistad! Fue fuerte, ¿no? Subir las escaleras y tener ese olor. Y decir, ¿dónde estoy yendo? Y es como un contraste interesante realmente, me parece muy, muy aprovechable. Al principio me daba miedo y después me recopé, me encantó, pasó muy rápido. Primero me asombré, pero después cuando vi ya que podíamos estar cómodamente y mezclarnos con los artistas, algo divino. La verdad, hermoso, hermoso. Me puse a mirar todo y empecé a preguntar, ¿qué es? ¿Qué es? Me encantó, re lindo, re lindo lugar. Cuando veníamos me pareció raro, ¿no? Yo decía, una fábrica, que generalmente la fábrica te impresiona, una fábrica abandonada parecía. Pero después subiendo, la verdad que increíble, ¿no? Saben que se sigue produciendo, hay 80... Sí, 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 es como una cooperativa y realmente que se represente esto. Además la convocatoria que tuvo, que la verdad que me pareció buenísimo todo, ¿no? Está bueno tomar el lugar con la cultura. Eso es lo que siento, o sea, todo lugar tomado por lo que es cultura, siempre es positivo, siempre es bueno. Para la fábrica es fantástico porque colaboramos con el lugar, ellos colaboran con nosotros y así hay como una simbiosis, ¿no? Entre uno y el otro y una convivencia que la verdad que está muy buena. Es genial el lugar, el lugar es espectacular, es único. Porque nos hace entrar a las historias, porque tienen una capacidad única para interpretar la forma en que físicamente se puede contar y eso para uno es mágico, porque nos da más magia a los que actuamos. Así que felicitaciones y gracias por todo lo que me enseñaron en este tiempo. Espero que esto sirva para que la gente sepa mucho más lo que hacen ustedes acá. Me gusta siempre lo que es la idea IMPA, lo que es el sentimiento IMPA, lo que es la fábrica. O sea, y de lo genuino que es este espacio, o sea, más allá de políticas y más allá de tendencias o ideologías, IMPA es una ideología en sí misma, digamos. Y esto lo demuestro. Por ahí no somos muy afines a los organizadores, ni IMPA tampoco, pero la apertura que tiene el lugar, o sea, hace que esto pueda suceder acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!